Subvenia, diputado presidente. Buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados. Saludo a los medios de comunicación y a los asesores aquí presentes. Y doy la cordial bienvenida a esta su casa, a los integrantes de los comités ciudadanos, a concejales de las alcaldías, miembros de la sociedad civil y a vecinos y a vecinas de esta ciudad. Por economía parlamentaria, haré una síntesis de lo más relevante del punto de acuerdo elaborado por la Comisión de Participación Ciudadana y solicito su inserción íntegra en el diario de los debates. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la fracción 38 del artículo 4º de la Ley Orgánica, los artículos 100 y 101 del reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, procedo con lo siguiente. El pasado 1 de julio, la ciudadanía se volcó en un ejercicio democrático participativo y ejemplar, en especial en lo que respecta a las elecciones para construir los poderes de la ciudad capital. La motivación fue la anhelada idea de un cambio real en la forma y el fondo de hacer política para el fortalecimiento y perfeccionamiento de las instituciones, los órganos de gobierno y los instrumentos de participación ciudadana. El fortalecimiento de esta tarea es particularmente razón de ser del poder legislativo. Para la consecución de esta tarea, es prioritario que este Congreso garantice el acceso a mecanismos e instrumentos que permitan de forma progresiva la participación de la sociedad en la toma de decisiones, asimismo que esta participación ciudadana permee y fomente la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas como principios básicos y rectores de la ética política democrática que, sin lugar a duda, todas las autoridades gubernamentales están obligadas a obedecer y respetar en cada acción de gobierno a todos los niveles. Hoy en día, la ciudadanía exige que las instituciones y órganos de gobierno que emanan de nuestra constitución política y las leyes que la conforman no sólo realicen una acción eficaz, eficiente y con ética en la gestión pública, exigen innovación y apertura de estos órganos de gobierno a la ciudadanía con espacios y mecanismos que los empoderen y les permitan ser parte de las decisiones de gobierno que impactan directa o indirectamente en su día a día. La simulación, la cooptación de la esfera pública y la opacidad que caracterizaron durante casi un siglo la vida política nacional y que cerraron las puertas a la ciudadanía para ejercer el derecho a participar no se pueden ocultar. Como resultado de esto, la vía política económica, social, cultural y en general a todos los ámbitos se deterioró a niveles preocupantes. Desde distintos sectores que conforman el tejido social de nuestra ciudad, se han levantado voces por la construcción de un gobierno incluyente, transparente y abierto a las legítimas demandas de la ciudadanía. Exigen que se trabaje con los diversos grupos y sectores ciudadanos organizados, teniendo en todo momento canales y mecanismos efectivos de interlocución que permitan pleno conocimiento de las acciones de gobierno. Si es bien cierto, se ha hecho el esfuerzo para lograr esta apertura, la realidad demuestra que no ha existido avances significativos. Ante esta exigencia, la primera legislatura debe ser punta de lanza en la generación de lineamientos y directrices que permitan el ejercicio de derecho a la participación ciudadana sea una realidad palpable. El artículo 56, numeral 1, tercer párrafo de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que en las sesiones de los consejos de las alcaldías, existirá una silla ciudadana que será ocupada por las y los ciudadanos que así lo soliciten. La ley de la materia establecerá las bases para el acceso en forma transparente, representativa y democrática. En este sentido, las leyes, reglamentos e instrumentos, resultado de trabajo legislativo, deberá potencializar la participación ciudadana, social, vecinal y comunitaria a todos y a cada uno de los espacios y asuntos públicos de esta ciudad capital. Compañeras diputadas y compañeros diputados, es impostergable la exigencia que hace la ciudadanía. Es por ello que el día de hoy subo a esta tribuna para exponer ante ustedes como parte de los trabajos de la Comisión de Participación Ciudadana realizados por los asistentes a la primera sesión ordinaria el pasado 24 de octubre, el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente aprobación para establecer los lineamientos generales con respecto a la silla ciudadana. Artículo primero. Se tomarán como base los presentes lineamientos de manera temporal y a sugerencia de esta soberanía para la reglamentación y funcionamiento de la silla ciudadana en cada una de las alcaldías hasta la entrada en vigor de la nueva legislación en la materia. Artículo segundo. Fracción primera. Se entenderá la silla ciudadana al espacio público, libre, democrático e incluyente de representación directa ciudadana, mediante el cual se participará de manera activa en la discusión, análisis, revisión, así como en la formulación de peticiones y presentación de propuestas. Fracción segunda. El Consejo de la Alcaldía deberá garantizar en todas las sesiones ordinarias la instalación y acceso de la ciudadanía a ocupar este espacio. Artículo tercero. De la integración de la silla ciudadana. Fracción cuarta. Cada consejo deberá regular la forma en que las personas ocupantes a la silla ciudadana habrán de participar en sus sesiones. La persona titular de la Alcaldía y las y los concejales deberán difundir y publicar dicha reglamentación por medios electrónicos e impresos en cada una de las colonias, pueblos y barrios de la demarcación dentro de los diez días naturales posteriores a la aprobación de la misma. Artículo cuarto de la convocatoria. Fracción primera. Las convocatorias a sesión del Consejo de la Alcaldía deberán hacerse públicas a la ciudadanía de acuerdo con los tiempos que indican la ley orgánica de las alcaldías en sus artículos 87 y 88. Artículo quinto. Requisitos para la silla ciudadana. Fracción primera. Podrán ser ocupados por inciso A la ciudadanía de forma individual o colectiva. Fracción segunda. Los requisitos para la integración de las ciudadanas son inciso A ser ciudadano o ciudadana residente de la demarcación. Inciso B no desempeñar ningún cargo público. Inciso D no estar en funciones o ser parte de algún instrumento de participación ciudadana reconocido formalmente en la ley. Inciso C no pertenecer a los órganos de dirigencia de partidos políticos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado.